hola mis chismoncitos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama en la comunidad de la belleza y oh my god nuestro queridísimo jefferson estrella una vez más por esta casa chismosera a pesar de que ahorita la comunidad de la belleza anda tranquilita anda un problema de david no sé cómo se llama no sé si ustedes quieren un resumen de todo ese drama yo se los traigo porque ese chico ese chico está perdiendo tanto 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 ahorita por unas acusaciones que salieron por aquí por allá pero si quieren un vídeo resumen de eso déjenme lo dicho y me pongo a trabajar pero bueno qué pasa con jefferson estrella es que por fin por fin hizo solo a un producto después de muchos lanzamientos que no había pasado esto pero al principio la gente se estaba burlando diciendo jefferson nada saca solado nada tiene solado tres doritos después fue solado y solado por todas partes estos productos que por siempre por cierto yo me compré algo para ese lanzamiento que está aquí pero menos vamos primero a ver la información y luego pues les enseño qué fue lo que compré ok vamos a ver la información ok jefferson estrella anunció su máscara de pestaña a prueba de frutifantástico del delicioso y todo el mundo estaba en espera de este lanzamiento cuando él anunció su máscara de pestaña las redes sociales se volvieron locos y más cuando él subió el tweet que les aparece en pantalla donde dice estoy llorando hemos vendido el 75 por ciento de todo nuestro stock en una hora y 30 minutos esto es una locura él estaba bastante feliz contento por eso pero hubo quienes les quisieron bajar esos ánimos y ese deseo porque dice no solías vender por completo todo en tan solo 30 minutos y otro le dice tampoco hemos tenido a la mitad del país al borde de la pobreza debido a una pandemia antes el 75 por ciento es un gran logo especialmente en esta economía aterradora y otro le dice o a la final las personas ya no apoyan a un racista o simplemente tal vez porque la gente ya no quieren apoyar su basura y otro le dijo también las paletas son una cosa pero no todo el mundo quiere pagar más de 20 dólares en una máscara de pestaña entonces el 75 por ciento es bastante bueno para un rimeo igual en que le dijo que a la final él probablemente ha aumentado la producción porque antes eran muchas muchas quejas de que pues uno quería comprar y las páginas era una locura o se caía todo o se vendía todo rápido y él nos prometió que iba a cambiar el nivel de producción eso me hace bastante bastante sentido y creo que mucha gente eso fue lo que le estaba diciendo que él estaba produciendo aún mucho mucho más y o alguien que le dijo las personas que disfrutan de los mejores cosméticos del mercado eso es lo que es quien visita las páginas de otras personas para difundir odio y eso pues se lo estaba diciendo a las personas este que estaban diciendo que nadie apoya jeffrey star que es un racista y todo bueno ahí las personas también estaban compartiendo este lo que estaban comprando como iban comprando este que ya lo habían comprado y cosas así al siguiente día jefferson estrella celebró celebró por completo que su máscara de pestaña fue un sold out definitivo porque en beauty leesh beauty day y en su página de jeffrey star cosmetic se hizo sold out por completo entonces esta máscara de pestaña terminó siendo un éxito de venta muy diferente a los últimos lanzamientos que había tenido don jefferson estrella ojalá ojalá sea un gran gran producto porque si no en la reseña se lo van a comer vivo ok acabaron de ver toditita toditita la información mientras ustedes vieron yo me tomé un vaso de agua y les abrí esto y todo esto y aquí está lo que compré para esa reseña del nuevo producto de jeffrey star que es un un látigo es un látigo este es un látigo ya te lo voy a enseñar porque lo que es este su mercado técnica de este nuevo producto que es su máscara de pestaña que es a prueba de frutifantásticos dicen eso tendría yo que probarlo este es justamente un látigo está difícil esta vaina espérenme un ratito aunque me compré este látigo por amazon para hacer la reseña porque ustedes saben que a mí me gusta meterle amor y pasión a las reseñas de don jefferson de casi todas trato de casi todas no puedo con todas pero una que otra si le meto le meto presupuesto y me compré este látigo ya me veo ponte manager el que entendió entendió ok este la gente estaba burlando de él y cuando él anunció que tenía el 75% de la máscara de pestaña vendida y decía oh ya no eres el de antes ni nada que se le parezca y después este ya anunció el sold out yo sé que la marca de jefferson estrella últimamente no es lo mismo que era antes yo recuerdo antes hasta mandaba mensajes oye ya estás lista para el lanzamiento préstate atención ponía la tablet la computadora y el teléfono a trabajar para ver si lograba no quedarme con las ganas de algún producto recuerdo que la última vez que me las vi así fue en el lanzamiento que sacó con shade dawson inclusive yo les traje esa reseña gracias a una hermosa consentida que me la envió esa fue este quien fue laura sánchez que me la envió porque ella había logrado comprar dos y así yo les traje la reseña a tiempo no ya después de eso sus lanzamientos no han sido tan buenos como antes pero siento siento que ha sido como que la acumulación de las cosas empezando con los dramas yo sabía que tal y que temprano este a jefferson le iba a pasar este factura a los dramas en las cosas que se ha visto envuelto por ser un metido porque a él le gusta estar metido y todo eso y por las cosas que salió del pasado bueno ya ustedes saben que hasta morfi le dijo chau y welcome bye entonces así ah y pues tampoco es que ha sacado productos que lo vuelvan loco aún porque sacó este cremeire que ustedes saben que el tema el tema justamente en pandemia a la gente se le hizo de mal gusto de ahí sacó o rachata collection que pues es una paleta este que se pasó de neutral y hasta dividió los tonos la paleta pequeña fue casi como un epic fail y después sacó este la de verde no la de verde la del dinero yo quiero dinero dinero y pues sacó ahora la de estos cuatro lanzamientos después de eso que ninguno ha sido solo por completo entonces sí siento que a la larga a la larga le terminó pasando factura ahora la máscara de pestaña es un producto que se venía esperando con jefferson estrella y a pesar de que quiso jalar drama por la chica que dijo que le copió la idea y todas esas vainas así es un buen producto a mí me llega el día lunes yo no sé si esto me sirve de abanico o para caerle a golpe ok a mí me llega el día lunes así que esperen reseña de esos productos en fin si yo sé que jefferson estrella ha perdido mucha popularidad la gente se cansó de tanto drama se cansó de su comportamiento es un producto tóxico pero a la vez pues la gente también es gente que lo sigue queriendo muchísimo y ahí están comprando sus productos o hay personas que como yo piensan que es que mientras me brinde una calidad buena en la marca como la tiene pues va pasando de largo esos dramas no sé que tan aceptable sea eso pero puede ser lo que pasa eso eso es lo que pasa pero bueno mis chismoncitos eh que hagamos que hacemos con esto después de la reseña denme ideas aquí abajito que puedo hacer con esto yo siento que lo puedo para matar mosca o para tirarme el agua de ruda para espantarme en la mala vibra no sé déjenme lo dicho ustedes en los comentarios sobre esto por lo pronto eso ha sido todo por el video drama del día de hoy si te gustó regalame dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismoncitos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no no te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija goma no te olvides de ir a participar en el sorteo que cierra el martes de la próxima semana que estoy regalando dos paletas de doña oscura beauty cura catán así que todavía tienes tiempo de participar en la caja de descripción les estaré dejando pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides suscribirte dándole click a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito te juelí a mis últimos dos videos y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube te anuncie cada vez que tenemos videos nuevos y hay algo de lo cual no te puedes olvidar nunca te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama si no seguiré otro idioma ven mis quimusitos gracias gracias